Señor Omnipotente Omnipresente y omnisciente De rodillas a ti voy Mi Salvador Tú sabes que mi carga es muy pesada Te suplico que me ayudes Oh Señor, oh Señor Te suplico que me ayudes Oh Señor Tú bien sabes Que no quiero perderte En este mundo De tanta maldad Mi cruz con la tuya es muy pesada Ayúdame a llevarla Mi buen Dios Mi buen Dios Ayúdame a llevarla Mi buen Dios Señor Me encuentro solo Y vía yo triste En este mundo Solo tú Me puedes Consolar Mis pies se reban Lentamente Solo tú Los puedes Soportar 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 Los puedes Soportar Soportar Tan Soportar Sal Soportar Soport Soportar